¡Hey! Te he hecho spoilers Ya no Buenas noches a todos ¿Cómo están ustedes? Yo comiendo aceitunas Vamos a ver si se escucha todo bien Perfecto, el guau 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 de Juancho se ha escuchado cojoludamente Perfecto, vale Hoy la idea es ir a hacer el evento este de... espera, voy para allá El eventito este de fracturas termia de fortuna A ver si conseguimos todas estas cositas de aquí, de la izquierda Pero primero les he pedido ayuda aquí a los señores Para terminarme los noditos que me faltan de... De... Coño De los planetas para completar camino de acero Que sí que es verdad que hasta que no complete... El... Lo diré Hasta que no complete las historias principales no podré abrirlos Pero este fin de haremos los ángeles de Zariman y... ¿Y cuál es la otra que me queda? Los ángeles de Zariman y el rompevelos, que son las que me faltan, las haremos este fin de... Así que con un poco de suerte este fin de tengo camino de acero ¡Wua, wua, wua, wua! ¡Wua, wua, wua! ¿Le vais a dar o qué? Voy, dame un segundito que estaba... ¿Porque vamos al vacío? Porque necesito ayuda para completar los nodos, te lo he dicho antes Te dame un segundito ¿En serio? En el cuarenta... cuarenta y cinco Si... Nada, necesito... Hacer tres nodos No más Es que quería subir... Una cosita de aquí La epitaf Un grado 30 Yo necesito... Hacer misióncitas de la onda nocturna también, por cierto Tres misiones de asesinato, instala un mod de aumento en tu Warframe Tres misiones de asesinato, elimina un pistón Doma Colmillo en las llanuras de Idolon Bueno Tres misiones de asesinato Ah, es que es hembra ¿El qué? Mi jelminto Oh... ¿Jalminto? Jalminto Jalminto Cuando quiera, Venque Muy bueno Lenteo Dime Una pequeña duda ¿Por qué en los videojuegos, en la mayoría de videojuegos, los espejos están mal hechos? No se reflejan, pero en los Sims 4 reflejan a la perfección. Todo depende del tipo de juego. Y tú piensa que no todo el mundo o no todos los juegos son capaces de soportar algo así. ¿Cómo que gracias? ¿5.000? ¿Cómo que 5.000? Me está durando muy barato. Era 5.000 dólares, que ahora mismo cuesta más el dólar que el euro. Necesito también. ¿Por favor? ¿Estás lento? Necesito también mods en condiciones. A ver si desbloqueo el caminico. Y me puedo comprar los galvanizados. Yo solamente tengo que decir algo. Patata. Y una mierda que te come. Hola, señores. ¿Cómo están ustedes? Hasta luego. ¿Te ha empezado a seguir alguien más? Sí. Sí. Y si me está viendo desde aquí, porque creo que sé quién es, muchísimas gracias. 40.000 de ganas. Que me siga a mí también. Ya está haciendo spam. Spamero. Es un spamero. ¿Qué? Es que por el nombre creo que sé quién es. ¿Quién? ¿Quién? Pues la hija de alguien. ¿Qué conoces? ¿Cómo? ¡Guau! Pues tiene que me siga a mí también. Se lo he dicho, ¿eh? Pero eso ya es decisión de ella. Sonia, yo no puedo estar aquí. ¿Por? Estoy matando de un tiro. Ah, bueno. ¿Y qué? Toquete los mods que yo tengo puestos y ya estoy matando de un tiro. Bueno, tú matas. Sobre todo los que están infectados. Claro que están infectados. ¿Y van saliendo más enemigos? Eso es bueno. Menudas toñas me tengo en este arco, tío. Me parece acojonante. Qué bonita mi Octavia Prime. Ya la tengo al nivel máximo, pero tengo que meterle un catalizador. Eh, ¿por dónde coño se va para allá? Por ahí ya. Ah, coño, que esto se abre, vale. Guau, 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 guau. Me encanta, sobre todo, la puta ruedita. ¿Dónde está mi rueda? ¿Dónde estás, señora? Miradla, qué bonita. Yo lo único que sé es que Citrine está muchísimo en el meta. Está rotísima, o sea, vamos con dos Citrines a... ¿Para ponerle qué? Que está rotísima. El minto. Mira, yo cuando llegue Citrine Prime voy a gozarlo como si no... Ya, si van a hablar creo que en la tecnocom de ahora, ¿verdad? Me cago en su puta madre. Pues van a poner a Whis, que yo sepa. Ay, espera, igual me llevo a Whis para... A fortuna, que le tengo la forja. Para subirle. Pero bueno, es que si le supo para subir... Si vamos a por... A por el plano en algún momento... Yo lo agradecería. Ah, estaría bien, sí. Boro y corrupto. Pues si quieren en tu dirección de mañana podemos ir. Había un enemigo. Ah, por el ropa. Me van a matar. He muerto por una aceituna. Ha merecido la pena. Pero ha valido la pena. Repito. Aquí murió Boro. ¿Dónde? Repito. Que hay mocha aquí. Ah, y Cristal de Argon. Ah, voy. Lo repito, ¿no? Eso no lo has dicho antes. Lo he dicho antes, pero es que no me escucha nadie y no me responde nada. Ah. ¿Pero dónde hay mods? Aquí, en esta zona. Tiene que haber. Pues yo no cojo mods. Fuerza maligna, ya lo había cogido. Fuerza maligna. No lo tenía. Yo tampoco. Yo necesito el... El potenciador de recursos. Me une a esa petición. Sí, es que te juro. Os prometo que estoy por gastarme 18 pavos para los platinos y comprarme el potenciador de un mes. Pero bueno, después de semanas anda. Eso. Que si no perdemos cuatro días. Que te dé una cosa. Por mucho que ahora esté trabajando. Si jugamos cada día, vale la pena. Habéis abierto mi directo. Sí. Contabiliza esto como el orto. Hay que ser que tengo que mirar. Vale, igual que Ryder, que tiene dos espectadores. No entiendo nada. Joder. Mi robotito ya está muerto. Con su puta madre. Acción vulpafila. Eso quiero. Es que no te salen ni para... Si te das cuenta, no te salen ni para reanimar el vulpafila. O sea, reanima solo. ¿Qué fue lo que yo vi? Señores. Lo sabía. Bye. Dice, bye. Estoy llegando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allí. ¿Dónde? ¿Está ahí? Marca. Mira la marca. Mira la marca. Hola, Wolf. Buenas tardes. Pues aquí estamos. Muy buenas, Wolf. Muy bien. Aquí terminando unos noditos de... Buena tarda. ¿Qué me faltan para abrir camino de acero? Aquí son las... Yo creo que me va a tocar comer. Diecimedio. Ya voy, ya voy. ¿Tenéis alguna hora predeterminada para cenar? ¿O cenáis cuando toca? Cuando hay hambre. Porque unos días te voy a cenar a las 8, otros días te voy a cenar a las 10. Por eso cuando hay hambre. No entiendo nada. Se cena cuando tienes hambre. Ya. Pero... No sé. Un poco raro. A ver, Rubén. Si yo hiciera eso, no cenaba. No, si yo hiciera eso no me pasaba el día comiendo. Ah, por eso Maligne lo tenía. Y por esas cosas me paso yo el día comiendo. A ver, ¿cuál es? Por eso Maligne no lo tenía. No. ¿Qué pasa? Que yo tengo una ventaja llamada no engordar coma lo que coma. Tú das asco. Fin. Y hasta aquí el resumen de ti. Ya está. Gracias. O sea, el resumen es que doy asco. Siente llanamente. Sí, sí. No lo dije yo, Runte. Es que, no sé, yo de toda la vida tengo la misma hora para comer, cenar. O sea, más o menos la misma hora para cenar y para comer. Desayunar pues ya depende un poco de cuándo me levante. Pero no sé, se me hace raro que unas veces cenéis a las 8 y otras a las 2 de la mañana. Yo, bueno... Hállame a las 10. O sea, no a las 10. Hállame a las 5. Veniendo a las 5. Bueno. ¿Hay hambre a las 2 de la mañana? Pues me levanto, voy a comer y como. Continúo con usted. Voy a ir a comer. Vale, hasta ahora, Juancho. Pues te esperamos pasar la de fortuna, entonces. Vale. Date prisa. ¡Corre! Vale, Eris. Tío, ¿dónde me faltaban mis... Los nodos, tío. Plutón. Neptuno. Vacío. Fogos. Fogos. Te mandan ahí un mensaje, que me siga, que me siga. Deimos. A la Tierra. A Venus. A Mercurio. No, tío. Si es que los tengo todos. ¿Qué conchos me estás contando? ¿De Railjack? No, no. Los de Railjack no cuentan. A ver, voy a mirar la foto, porque yo sé que había alguno más. Bodianoi, Maritjem y Aten. A menos que los hiciera yo el otro día. ¿Quién no me haya dado yo cuenta? En Sedna. Digo, si no podemos ir a... Miralos, aquí están. Ir a cazar estos. Aquí están, aquí están, ¿no? Aquí están los dos. Los tres que me faltan están aquí. Maritjem y Bodianoi. Bueno, pues luego podemos ir a por el Lich. Vale. Sí. Mientras viene Juanchino. Yo tengo buggeado Fogos. ¿Cómo? ¿Y eso? Hola, Leon Miguel, buenas noches. Muy buenos, Leon. Muy buenos, Leon. Los grineros están transportando el core por el cargo tram. Find el control console para re-route el tram. Stay focused. There's a heavy unit approaching. Stay focused. There's a heavy unit approaching. A ver. A ver. Ay, que me he pegado. Que... Que dejas de dispararme. No me deja hacer la convergencia. ¿Por qué no te deja hacer la convergencia? Que... Bueno, claro. ¿Qué coño? Algo te faltará. ¿Cómo? O sea... ¿Lo tienes todo hecho? Estoy en maestría 15. Subí... Ah, bueno. Perdón. Le está preguntando a Wolf. A Wolf. A Wolf. Yo hace un rato que he subido al 14. ¿Qué consta? Que a lo mejor es eso lo que dice Leon y no he llegado a la maestría que tiene que llegar. O a lo mejor tienes que hacer alguna historia principal o algo. ¿Qué es lo que más me puede cuadrar eso? ¿Quiero falta algún objetivo o algo? Este juego es un poco... Un poco... Iba a decir una palabra un poco... Creo que prohibida. Un poco N. De que te hagas todas las historias. Cuidado con la N palabra. Sí, no. Pero no es la N palabra que acaba en O. Es la N palabra que acaba en I. ¿Eh? Dejámosla ahí. Este fui incapaz de hacerlo. Cuando acabes directo me lo dices. Le estoy más a 25 porque... Un reto borré mi cuenta main. Claro, es que a lo mejor al ser maestría 5 todavía no te deja porque consideré que tengas la maestría muy baja para avanzar. Nicaragua. Hola, José, buenas noches. ¡Ay, que me matan! Muy buenas, José. Que me muero. La morición. Hoy ya se me notará un poquito mejor la voz, ¿no? Sí, hoy ya pareces medio. Solo medio. Pero un poco medio. Pero medio. Pues esta yo la conseguí hacer sola hasta casi el final. Pero llegando al final me reventaron el culete, la verdad. A mí me suena esta misión también. No sé si la llega a completar o no. Cuida con el fueguito. Me están reventando el culo fuertemente. Que feo que es el cabrón, en serio. Poquito, sí. Me encanta este arco, o sea, es que me parece maravilloso. Sin tener unos mods maravillosos, porque tengo unos mods de mierda, 80.000 de daño. Pues no será para quejarse. Vale, llévalo tú un poco, que mientras recargo mi escudo. Me he matado, perfecto. La morición, gracias. Está enganchado a mí. Vale. Bueno, espera. Vamos a alejarnos un poco, porque si no... Apenas avanza. Me rasco. Pues aquí se me murió más o menos la última vez. Me cagué en la leche, bendita. Por espabila. Algo tiene que ser. Mira, este juego tiene bugs, porque los tiene, como los tienen todos. Pero la verdad es que comparado con otros, tiene pocos. Así que yo creo que será más algo de eso. Que te falta maestría o te falta... O te falta algo. Misión completada. Doscientas veinte placas de aleación. Not bad. Eso es verdad. Vale, pues vamos para allá. Ay, espera, ¿tú tienes puntos de juicio? Eso es una buena pregunta. No lo sé. ¿Cómo lo sé? Pues vete a Sedna. Ponte encima de Jam. ¿Cuántos puntos de juicio tienes? Cuarenta y tres. Perfecto. No tiene. No. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Bueno, eso sí. Me invitan a... Ah, pues espera. Te invitamos después, Leon, que no lo he visto. Ahora cuando salgamos. Ya está. Si me tiran el directo por... Sí que... Perdón. Que me hañado por teléfono. Me tiran el directo por copy. ¿Pero no has cogido? No, no. Perdona. ¿Cómo que...? Ah, vale. Sí he muerto directamente. Muerto. ¿Pero por qué he muerto? Ah, vale. No, pero me refiero. No, porque he muerto. Sé por qué he muerto. Pero... Pero... ¿Cómo he muerto tan rápido? Eso es una buena pregunta. Pues normalmente a estas horas, porque... Él trabaja por las mañanas y llega por sobre las 7 y 8. Y yo trabajo por las tardes. Llevo sobre las 9. Así que normalmente a las 9 y media, 10, solemos estar conectados. Sí, normalmente... A ver, nos vamos turnando. Un día hace ella, otro día hago yo. O sea... Hoy está haciendo ella como hice yo ayer. Y mañana me toca a mí. Sí que hacemos los dos. Sí. Uno antes, otro después. Nos vamos complementando. Y lo hacemos por la noche. Es bastante más cómodo por la noche que no... Me voy a morir. Pero... Pero quién coj... O sea, ¿cómo cojones me ha bajado tan rápido la vida? Yo sé que son de nivel 60, ¿eh? Ah, también. Cuarto. Cuarto. Estoy regenerando energía. Para jugar con ustedes tendría que ser un sábado tipo 4 AM. Claro, es que yo no sé. A las 4 AM... 4 AM son las 4 de la mañana, entiendo. Sí. Vale, y las 4 de la mañana, allí... Uf, no. Me estoy perdiendo el saco. Lo de las horas siempre me pierdo muchísimo. Porque tú, Welf, ahora mismo, ¿qué hora es para ti? Dale, Welfi. Vaya, me he muerto. Me morí yo. Creo que nos quedan 4. Mira cómo vuelan. Para mí, 2.43 PM. O sea, las 2.43 de la tarde. Claro, es que nosotros... Bueno, sí que es verdad que el fin de semana solemos hacer directo por la tarde en vez de por la noche. Pero sí que se suele alargar. Claro. Podemos empezar, pues a lo mejor a las 3-4 de la tarde. Que claro, las 3-4 de la tarde serían para ti las 6 de la mañana. Y las 2 de la mañana, que es cuando terminamos, solemos terminar los fines de semana, serían para ti las 5 de la tarde. Bueno, yo no sé tú a qué horas puedes jugar. Vale, espera, voy a empezar a leer Miguel. ¿Qué era? A ver si está aquí. Madre mía. Entonces mañana es lo mismo así, literal. Mamá huevo, dijo. La única... La única... León, ¿cuál era tu...? Pero estaba viendo un TikTok de un síl. Ah, en el 22 eso. Siendo ahogado. ¿Y justo has dicho eso? Que la única posibilidad es que vosotros juguéis por la tarde y nosotros por la noche. ¿Qué digo yo? José, ¿tú de dónde eras? Por curiosidad. Nivel 85, ¿vende? ¿Qué? Nivel 85. ¿Para que no te sorprendas cuando te metan una castaña como una campana de ronde? ¿De qué están hablando yo ando, Percito? Estábamos hablando que Wolf comentaba que para jugarlo nosotros lo tenemos complicado porque las horas a las que él juega no son las mismas que las nuestras. Y de ahí ha venido todo, en realidad. Y lo que yo te preguntaba es de dónde eras. Que tengo curiosidad. De Perú. Vale. Yo sé... Espera. Yo en tres semanas por trabajar solo con esto tipo seis de la tarde. Que para ustedes serían a una. Claro. El problema es que en tres semanas nosotros a la una ya chapamos porque al día siguiente hay que madrugar. Me morí. Se apretan bien estos, eh. Sí. Que te mueras, coño. ¿Dónde coño? Ah, por aquí. ¿Qué cojones? Sí, es lo que estaba intentando buscar para lanzar las habilidades. Ah, por aquí estáis media. Pero... Me la quitan, me la roban los hijos de frutilla. Voy a un fire. Yo no veo nadie. No estamos enemigos. Y te has dejado el enemigo este. ¿Por qué siempre que entro a tu directo se escucha súper bajo? Pues no tengo ni idea. La verdad. Porque tengo súper bajo el... El volumen del juego precisamente por eso. No tengo música ni tengo nada. Porque me escuchas, o sea, escuchas bajo a todo el mundo, solo a mí. Me escuchas bien a mí y al resto bajos. ¿Cómo nos escuchas? Un poco bajo. Espera. El problema que tenemos principalmente es que no podemos subir mucho más el... A ver ahora. No podemos subir mucho más la sensibilidad del micro porque estamos en la misma habitación. Entonces nos escuchamos, nos escucháis suplicados. Exactamente. Vale. Compañero, no... Yo no quiero hacer más misiones de esta. Y le he importado tres cojones, ¿eh? Sí, sí, sí. Le he importado tres huevos, así de claro. A ver que os vuelvo a invitar. Invita, invita. Pues ahora se va a ir solo, por imbécil. Por imbécil, vamos. Creo que he invitado, sí. Vale, pues vamos a hacer una cosa, ¿vale? Voy a ir al repetidor. Os vais a venir conmigo al repetidor. Porque yo creo que tengo hechos ya todos los... Los noditos. A mí también me importan tres cojones, nos vamos al repetidor. Pero yo os lo digo. Creo que tengo hechos ya todos los noditos del... Sigfrid, muchísimas gracias por el follow. Un saludito desde aquí. Muchas gracias, Sus. Bueno, es lo que decía. Que tengo hechos ya todos los noditos del... Del... Del mapa. Creo que los únicos que me faltan son los de... Bueno, no, espera. Viaje rápido, no. Son los de... Los de la aventura esta de Zariman. Bueno, lo de comerme las esquinas está a la orden del día. Y esto es por aquí. Las misiones del arco entre esas, esas. Creo que son las que me faltan. ¿Por qué ves? Aquí vienen los árbitros. Me voy a hacer una capturita. Arco panorámico, perímetro jalaco, comunas tuyul, talleres del oro y... Y estas, que creo que son las de la aventura de Zariman. Porque claro, aquí... No me vas a pasar de mi culo, ¿no? Ah, no. Cañón de corvas prime, me quiero en la puta. Vale, pues esto... Me lo voy a hacer este fin de semana. Vale. El que me estaba llamando. Ah. ¿De eso? Bueno, vale. Wolf, no quiero soltar el chiste, por favor. ¿Qué chiste? El chiste de... Bueno, que es... Es igual que cuando estás en el colegio y tal, suspendes la asignatura y tal. No, es que... Es que el profesor me tiene manía. Lo mismo, pero con los árbitros. Es que el árbitro me tiene manía. Pero los árbitros le odiarán porque tendrá el... ¿Cómo se llama esto? La... La reputación al mínimo, minimísimo de todos los minimísimos. Sí, pero me refiero a los árbitros de deporte. Ah. Fuera del directo. Dice fuera del directo. Vale, pues espérame. Voy a ir a mi nave y os invito otra vez. Ok. Hola, Juancho. Pues mira, perfecto. No sé qué hacer hasta que venga Juancho. Pues ahora volvemos. Yo qué, yo qué. Juancho, Juancho. Invitamos a Juancho también. Y... ¿Dónde está este señor? Aquí. Vale, pues nos vamos a ir a... Limbo. Nos vamos a ir a Venus. De Milo. De Milo. ¿Cómo tengo que buscar las cosas estas, Juancho? Le tengo que dar aquí. Le tengo que dar aquí. ¿Qué cosa? Y se va solo. Perfecto. Pues ya está. Ah, sí. Eso. Sí. Sí que lo decías del juego, lo sabíamos. Lo que pasa es que mi novio es un poco imbécil. Les sugiero que vayan con armas y pueden hacer... Vale. Yo voy con la nataluc. Lo he hecho con mi tenedor. Aquí. Te digo una cosa. Comerme el tuyo igual ya es demasiado, ¿eh? ¿Cómo? El filete. ¿Cómo? Venga, deja de comerte mi filete y dale al cuadrado, por favor. ¿Qué filete? Es que tenía queso de cabra que me daba esto antes. Es que sí, hijo puta, me cago en tu puta madre. Ah, ¿ves que no es bonito? ¿Ves que no es bonito? ¿Ves que no es bonito? Ay, ni que fuera tan grande. Lengua. Sí, lo he visto. Lo he visto, lo he visto. Lengua. ¿Por qué esto está verde? La palabra lengua, tócate la gaita. ¿Y por qué esto está verde? Hostia. Parece como si estuviéramos llegando de verano. ¿Ah? ¿Qué bonita fortuna? Yo no pensaba que podía cambiar tan lleno de fortuna. ¿Cambiará según el tiempo? Es que antes no era así. ¿Dónde está la nieve? Esto no será por haber completado la nueva guerra, ¿no? No, porque hemos venido los cuatro juntos. ¿Cuatro? Ah, sí. Sí, cuatro. Es por haber completado la nueva guerra, ¿no? Vale, perfecto. Ah. Spoiler. Vale. Pues sí, spoiler. Fortuna se vuelve. Cambia hasta Cetus. Oh, pues tengo que ir a ver Cetus. Lo tengo que meter y una crema. Oh. ¿Qué te ha pasado? Creo que hay que conseguir el que nosotros estamos siguiendo a Juancho, que sabe el que lo está haciendo. Grietas. Grietas térmicas. ¿Y cómo se ve una grieta térmica? El escarabajo no está en Cetus. No, hay un escarabajo aquí. Ah, pues voy. Bueno, una araña. Ah, es la araña. Eso lo dijiste antes, es verdad. Pues me gusta más Fortuna, sí. La verdad es como más hospitalario. Bueno, ahí en aquella parte de allí parece Mordor, pero bueno. No veo grietas térmicas. ¿Cómo se ve una grieta térmica? Como una grieta, imagino, ¿no? Con lava saliendo. Es una grieta... Mira, ahí tienes una. Esta de aquí. Aquí abajo. Ahora hay que conseguir. Refrigerante, refinado... Ah, vale. Por la basada. Eso lo dejo marcado y consigamos ahora a la araña. Y cerca de la araña hay arañitas pequeñas que tienen como un radiador en la cabeza que al destruirlos sueltan el... El extra refrigerante. ¿Y por qué tenía que ser una araña? No podían ser mariposas. No, hay que seguir arañas. No estamos en... Poned una marquita aquí. ¿Dónde? Aquí. Amor. Pon una marca aquí. Aquí está la araña. Hay una ranura térmica. ¿Dónde estoy yo? Voy. Bueno. Ah, vale. Cuando quieran venir, por favor. Voy, voy. Pon una marca aquí. Está puesta ya. Ah, vale. En que si no saltarme, tipo saltarme y le di un cruce... ¡Ay, madre mía! Los espero aquí en... Estoy yendo, Hancho. Mira, coge uno de estos. ¡Coño! Le tengo que disparar a la pata, supongo. ¿Dónde me tengo que disparar en esta cosa? Aquí, no. A la garrapata no le disparé. No le disparé. ¡Ja! Aquí, coge esto. Dale. Coge uno de estos. Yo le quiero disparar a la garrapata. Vamos a la grieta. Vamos a la grieta. Y esas cosas dan algo. Eso da un warframe. Eso da un warframe. Yo quiero matar de eso. Ahora, ponlo. Voy. ¿Pero dónde lo tengo que poner? Ah, ahí. Pues me viva por el trono. Y ahora, a defender. Hasta que cargue... ¿Dónde lo tengo que poner? ¿Dónde lo tengo que poner? ¿Dónde lo tengo que poner? Ahí. Aquí, en la grieta. Te vas a venir para ponerlo. Bueno, pues me he puesto a mí misma. ¿Te sirve? A Hildred, a Hildred. Sabía yo que alguien daban esas cosas. Yo quiero a alguien, Ramprime. Y también a Wisp. ¿Cuándo vamos a por el plano de Wisp? Pues en tu directo cuando quieras. Pero luego en mi directo hacemos otras cosas. Las que tú decides, compañero. Tu directo, otras normas. Luego, si nos sobra tiempo, vamos a por Wisp. Venga. ¿Doroides sola? Coño, ¿dónde? 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 Es por aquí, creo. Toroides sola. Vamos, me hace falta. ¿Eso qué es? No lo sé, pero me hace falta... Debemos ir a sacar leech. Mira, odio la palabra leech con toda mi alma. Cajo me dan los leech. Que sí, que debemos ir a sacarlos. José, tengo un leech. Acuérdate. Que el toroide sirve para hacer... No sé qué sirve, qué hace, pero algo lo necesito para construir algo. También, la verdad, no lo había pensado. ¿El qué? Coño, que me acabo de irse enganchar por aquí. Yo es que me facilitan mucho. No, yo es que tengo el arco. Mi arco es dios. Ya, pero me facilita porque subo de nivel. Ah, eso es verdad. Y el mazolín todavía no lo subo de nivel. Es un pepinazo si arma, eh. De verdad. El exterminador aéreo. Mientras estás en el aire. Perdona. Me detecta que estoy en el aire. Es que estás en el aire. Ah, qué bien. Mussolón a nivel 29. Pero, ¿quieres trabajar, compañero? ¿Qué haces aquí sentado? Mirando. ¿Quién? Mi, mi vulpagila. Está aquí sentado. Con todos sus huevazos, ¿sabes? Disfrutando las vistas. Está de huelga. Huelga animal. Hola, Minguito. Buenas tardes. Bueno, más bien. Buenas noches. Buenas noches. Ya nos vemos después. Bueno, voy a ir a coger un poco de cositas. Me parece, me parece muy mal que entre en tu directo y en el mío no, eh. Leo, un poquito más arriba. Bueno, yo te saludo igual, aunque te hayas cambiado el nombre. Miguelete, que sepas, que sepas, que me parece muy mal que en mis directos no entres. ¿Quién se ha cambiado el nombre? Miguelete, está un poco dentro, tranquilo. Miguelete. A ver, es que hay categorías y categorías. Hombre, por favor. ¿Quién se ha cambiado el nombre? Miguelete. Bien, Miguelete. Pensé que no se ha... Hombre, pues, sí. Si te hubieras puesto, yo que sé, la rubia loca, pues a lo mejor no me hubiera dado cuenta, pero es que te ha sido algo bastante similar a tu nombre. Una rubia loca es lo que quiero. Vale, pues, te mueres. Vale, quedaría poco. ¿Dale el último mensaje del Wolfie? Sí, no, lo he leído, lo he leído. Lo que pasa es que estaba... Pues se destruye. Que estaba... Que estaba Juancho metiéndome prisa. Vale. Me he leído un cruce en toda la cara, pero entre todos los golpes hice un mal movimiento y me golpeé la cuñica. Madre de Dios. Está Latinoamérica un poco... un poco... salvaje. Bueno, también te digo, ya que están quemando contenedores y haciendo mierdas igual. Madre mía, pues que te recuperes prontito. Espero que no sea nada. Madre mía. Yo, Juanchito. ¿Qué coño? Pensé que no se hablaba. ¿Qué? Ah, no entiendo. Que te he respondido, Miguelete, a lo de que quién se cambió el nombre. Es que con la subida de precios no da para comer más aún. No, pues es que tú te quejas de la subida de precios que hay aquí, pero es que el problema es que en Latinoamérica la inflación lleva años y años y años. Ay, está todavía peor que aquí. Eso tienes que ver una dura. Parece levadura. No, no, no da para comer, literal. Lo habitual era tan bueno. Yo tuve una amiga que estuvo en Ecuador unos años y me dijo yo no lo podía sacar, no podías sacar tu móvil en la calle porque en cuanto te veían el teléfono te atracaban. Dije, ah. En El Salvador ahora sí, eh. Perfecto. Te ves puta madre. Sí, ahí sí. Buenas noches. Yo no digo nada. Buenas noches. Yo hasta he hecho broma de lo que... Venga. Pues que sepas, Miguelete, que te voy a quitar el pipo. General, mis huevas. A mí que me coño me gusta lo que piense el mismo de mi misma palco. Muchas gracias por el follow, por cierto. Bueno, aprovecho a ti, pero por si acaso. Pero me la suda completamente su opinión. Mira, tú, si tú hubieras visto, ¿verdad? O sea, hubo un vídeo viral que se hizo de una mexicana respondiéndole a una gringa que estaba viviendo en su país que le estaba pidiendo que hablara en inglés, ¿verdad? Pero estaba en México, entonces la chica le dije, hablen español, como los típicos vídeos de los gringos pidiéndole a los... A los latinos que hablen en inglés y tal. Exacto. Que hablen, estás en mi país, habla mi idioma. Vale. O sea, y entonces la chica le responde eso a la... A la inglés, a esta americana, y entonces se hace viral completamente. Literalmente, literalmente, la mayoría de americanos y todo esto, estadounidenses, le sacan los vídeos y todo esto y le dicen, tienes razón, o sea, hay que recibir la misma moneda con la que se da, ¿no? Ahí estamos. Y entonces... Los americanos están todo el día, ¿estás en mi país? La cosa es que los que son los mexicanos, ¿verdad? Que le responden a los vídeos de la chica, le dicen que muy mal, o sea, ¿cómo puedes ser tan xenófoba en ese aspecto? O sea, ¿qué sabes de la vida? Por favor, respóndeme bien. O sea, como si fueran este concepto de los white mexicanos. White mexicanos. Exacto. O sea, ¿te parece? Hay gente, ¿verdad? Por ejemplo, que cuando un gringo se pone el típico sombrero y el bigote, y dice, ¿te parece esto xenófobo? Apropiación cultural. Exacto. Entonces, es una mierda, o sea... Y los, por ejemplo, los mexicanos dicen, no, ¿por qué? Pero los americanos están, sí, eso es apropiación cultural, no sé qué, no sé cuánto, debería darte vergüenza. Yo apropiación, por apropiación cultural entiendo, cuando alguien hace una cultura suya, me refiero. Pero yo es como si ahora empiece a vestirme de japonesa, decir que soy japonesa, y empezar a decir cosas que no son verdad. Pero simplemente el... ¿Cómo se llama esto? El hacer un honor, homenaje a una cultura, o respetarla, tampoco me parece apropiación cultural, yo qué sé. No, no, es que viene siendo... Mira, por ejemplo, yo diría... Ya está, ¿no? Termina diluida. Ahora, cogemos este. No te veo, Juancho, aquí. A ver, esperaos un segundo porque yo tengo que recoger 25.000 cosas aquí. Vale. Que, por cierto, habéis visto el TikTok este, no sé si ha sido un TikTok o ha sido un tuit, de la chica esta americana, camarera, que decía que deberíamos prohibir a los europeos venir a Estados Unidos hasta que aprendan a dar propinas decentes. En una cuenta de 700 dólares se habían gastado los españoles, le habían dejado 70 dólares de propina. O sea, un 10%. Allí normalmente tú vas y la media de propina normal es un 18, un 15, un 18%, pero realmente nadie te obliga a dejar propina. Tú puedes dejarlo que te salga del culo. Sí que es verdad que algunos te lo meten dentro de la... No sé dónde estáis, os he perdido. Dentro de la factura. Dentro de la factura sin que lo... Y luego tú mismo puedes aumentarlo. Claro. Igual de base te ponen un 10 y te dicen pues un 18, un 21, cosas así. Pero no es obligatorio de ninguna de las maneras dejar propina. Bueno, pues esta chica se ve que había hablado con su jefe después, después de que le dejaran 70 dólares, había hablado con su jefe, que su jefe le había echado la bronca, que por qué, que si les había dado un mal servicio, que no sé qué le eches. La chica no, no, fue un servicio de 10, de no sé qué, de no sé cuál. Pues echándonos la culpa a los españoles de que no le habían dejado una buena propina. Y yo diciendo, pero vamos a ver, ¿qué obligación tengo yo de dejarte a ti propina? En vez de ponerme a mí a vivir de que no te he dejado propina, exige que tu jefe te pague lo que te tiene que pagar. En vez de vivir de mis propinas, que yo te dejaré la propina si me da la gana, si no me da la gana de dejarte propina, bastante hecho que te he dejado 700 dólares en consumiciones. No factura, ahí estamos. Es que, de verdad, la cultura de las propinas obligatorias me parece nefasta. Es una forma del empresario de evadirse de sus obligaciones para pagar a los empleados. O sea, me parece lamentable. Y encima que los propios empleados, ¿cómo se llama esto? Aprueben esa política y le echen la culpa al cliente. Tócate la seta. O sea, encima 70 pavos. No he dejado yo 70 pavos de propina en mi vida. ¿Al único que le dimos algo parecido de propina? Al guía. O sea, cuando fuimos, nosotros hemos ido a Estados Unidos, estuvimos en Nueva York. Y fuimos a hacer una, que si alguna vez vais os lo recomiendo mucho, que hagáis las excursiones, las hagáis guiadas con un guía en español. Porque la verdad es que aprendes muchísimo. Y fuimos a Washington con un guía de 10. O sea, conducía como el culo, la verdad. Como todo el mundo allí. Pero como guía, un 10. Y le dejamos 50 pavos entre 4, 50 pavos de propina. Pero lo hicimos porque realmente lo hizo súper bien. Y si no le hubiéramos dado nada, no hubiera protestado ni hubiera dicho absolutamente nada. Pero el resto, bueno, dejábamos la propina obligatoria. Porque la propina obligatoria no, lo normal de propina. Y dices, bueno, pues mira, por no... Como tampoco nos trataron mal en ningún sitio ni nada, pues dejamos lo básico. Pero me parece lamentable el sistema de propinas que tiene en Estados Unidos. Y digo Estados Unidos porque es el que conozco. Que seguramente habrá otro país que las tenga también. O sea, por favor, paga a tus empleados un salario digno. Y no vivas de las propinas. O sea, a mí si me dices que tengo que dar 20 dólares por una hamburguesa y 4 de propina, me parece mal. En cambio, si me dices que son 24 dólares la hamburguesa, yo decidiré si entro o no entro. Pero no me obligues a mí a dejarte una propina cuando no me la tienes incluida en el precio, hijoputa. Ahí estamos. Además, la propina se debe por el servicio. Claro. Digamos, no es obligatorio. No es obligatorio, lo repito. Pero, o sea, si te trataron bien, a la final... Claro, pero es que aquí en España, por ejemplo, muchas veces tú pagas la cuenta y te quedan unos dos euros de vuelta y se los dejas. Pero tú has pagado por el servicio, has pagado el precio de lo que cuesta la hora del empleado y el empleado, tú le dejas propina o no, él se va a ir a su casa tan tranquilo con su sueldo. Bueno, ya podemos entrar a discutir si cobran un salario digno o no cobran un salario digno. Eso ya es otro tema. Pero por lo menos, él va a tener su sueldo fijo, cobre, o sea, tenga propinas o no tenga propinas. En cambio, en Estados Unidos, si no tienes propinas, eres incapaz de vivir porque no tienes un salario digno. O sea, te pagan una puñetera mierda en los restaurantes. ¿Cómo miro mis muñecos? ¿Qué muñecos? Eso en el orbitador tienes la fundición. La fundición, digo, el arsenal. Ah, vale. Si no, en el menú de equipo, si le das a options, te vas a equipo, a arsenal, puedes ver bien ahí las cosas. Vale, otra grita. Perfecto, espérate que voy a recoger todas las mierdas que tengo por aquí. Mándame fotitos por WhatsApp si quieres. Porque después necesitaríamos buscar otra vez a las arachas. Vale, me voy a subir por aquí. ¿Has dicho que hay otra grieta? Otra grieta y más arachnido. Es que hay dos grietas. No, yo digo lo que hay que buscar. Ah, vale. Es que pensé, como decías, dos grietas, o sea, como decías, otra grieta. No, sí, sí. ¿Ha encontrado otra grieta? Hay dos grietas aquí, justamente. Pero que necesito... Bueno, necesitamos. Otro refrigerante para esto. Y para eso necesitamos otra araña, ¿no? Exacto. Bueno, conseguirlo. Me encanta. Me encanta que este arco tenga munición infinita, o sea, me parece maravilloso. Ay, que no llego. Mierda. Perfecto. Me parece maravilloso este arco, os lo prometo. Lo diré por los siglos de los siglos gordos. Ese es el caldo de las aceitunas. Qué concho se está soliendo ahí. ¿Sabéis que el otro día descubrí por qué los gatos les fascinan tanto las aceitunas? ¿Por qué? Porque tienen un... Uy, ¿dónde está este hombre? No lo veo. Allí. Vas tú, Juancho. Vale. Porque tienen un componente que es muy parecido al componente que tiene el catnip. Entonces, claro, les... Es menos que se está frotando contra... Espera, quitar que me lo vas a llenar de... Me han matado. Entonces, les llamo la atención igual que les llamo el catnip. Gracias. Tenemos que tener unas balizas de repuesto, de refuerzo, de refuerzo en algún sitio. Y de hecho hay tres. Ahí hay una. Joder, cómo revientan los... Pero, tío. Ha sido reanimada, vale. Ten cuidado con los que se reanimen solo. Por favor. No, no, si... Lo que os ha salido es cuando me han reventado el necramec. Ah. Que da un falso positivo, digamos. Un falso positivo es como el COVID. Uf. Uf. Estamos cuatro. Juancho, tienes que jugar persiguiendo. Te están haciendo la del stalker. No. 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 Aléjate. Aléjate. Te mandé los muñecos, dicen por aquí. Supongo que a vengue. Sí. Vale. Ahora... Ahora miro. Pero muérete, coño. Ah, Raider. Me tenía que ver al dojo, por favor. Quiero ver si se ha completado la... 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 Está... Te has comido. No puedes... No puedes entrar en... En el... En el dojo con esa cuenta. No, los... Los clanes no... No se comparten. No, compartir no. Te digo... Me trae... En el dojo. Quiero cargarme esa puñete. No, no. Te tienes que... Te... Le tendrías que invitar tú. Por eso. Por eso. No puedo invitar a los de... PC. No. No. Por eso dijo Raider que al migrar la cuenta pierdes todo el... Progreso. Y recuperas... Y pierdes otra. Que sinceramente me parece mal, tío. No... No les costaba nada haber puesto clanes... Compar... Un yacal de tierra. Me cago en la puta. No les costaba nada poner clanes compartidos. La... Ya sé. Vale, voy a ver cómo vamos a coger el loot. Que tiene que haber por aquí un guanto. Pues un guanto, sí. Me vuelvo para arriba. Que ya está muy bien aquí haciendo la del watcher. Vale. A recoger cositas. Vaya, me han matado. ¿Ves? En cuanto me bajo me matan. Me pica un ojo. Y a ver si le meto un catalizador a... Un reactor. No sé qué necesito. A Octavia. Porque me hace falta como el comer, ¿eh? Creo que sí. Mayormente con los... En... En la zona Scorpus. No me estoy equivocando con el filtrón. Uy, menudo el rollo. Cosas que no me dejan dormir de noche. Les voy a sacar aquí una ulti. Y me vuelvo a filar aquí. Pasad eso, teta. Qué bien. Obviamente. Lleva un día que no he hecho nada. Menos mal que tengo la rueda. Mira, qué maja. Por aquí no hay nadie, ¿no? Vienen todos por este lado. Pues porque ahora mismo me da pereza, la verdad. Porque estando aquí arriba sí que es verdad que me arrean alguna... Alguna castaña. Pero... La verdad es que no... No... Y bueno, cuando estoy abajo tampoco me vuelve invisible. Yo creo que es más por pereza que por otra cosa. Y porque se me olvida. Por eso también. Vale. Vale. A recoger cosas. Una grita más. Ustedes vayan recogiendo que yo... Vale, pero lo que hay que hacer es coger las cositas estas de refrigerante de las arañas. Ponerlas en la grieta. Y defender. Y defender. Vale. Exacto. Es como si fuera una defensa móvil. Vale. Sí, que cada arañita te sirve para tres. Perfecto. Pero, por ejemplo, mientras más refrigerantes le ponga, menos tienes que defender, digamos. Por ejemplo, si le pones tres refrigerantes a una de estas, ¿verdad? Actúa más rápido, se rellena más rápido y... Este... Tienes que defender menos. Exacto. Vale, las arañitas. Los cuatro agarran y tres lo ponen. Y el último tiene que activar. Vale, vale, vale. Pero... Ah, aquí está la araña, ¿no? No, esta es araña, ¿no? Ah, bueno, no. No sé dónde está. Vale. Estamos aquí, ¿eh? Otro lado. No, no, Sonia, quiero decir. Estoy aquí. Sí, Sonia, te creo. Aguento. Sí, sí. Voy a ir para arriba. Creo que vivo mejor en el aire que... El santuario, sí. No, 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 no. No, coño, que este no es enemigo. Quedo a pegarte. Hola, Salo, ¿qué tal? Un aspa de ojo, ojo. Me escojono. ¿Qué cojones es eso? Si quieres, después. Quienes tenemos a Sarin es... Yo, Rump... Rumpo. ¿Cómo te Rumpo? ¿En qué? Y... Yo tengo a Sarin también. Ya está. Bueno, estoy farmeando aquí. Por ejemplo, yo te digo, yo quería terminar esto porque quedan cinco días, ¿verdad? Y te dan la posibilidad de conseguirte el óptico vándalo. Yo, mientras me den armas para libelear, no sé. Y también te dan que si... El mod, el, donde si Rumpo. ...de serra amalgama. Y otros mods. Otros mods amalgama. Yo necesito mods en condiciones. El amalgama, lo único que te añadi es una parte más. O sea, no... No lo veo tan bien. Pero tampoco estoy tan mal. Pero soy ramadama. Pero eso... Yo la verdad es que me estoy poniendo las botas aquí. Normal. Yo ya he conseguido un torreide solo. Yo con eso ya soy feliz. O sea, de vez en cuando saco... Bueno, de vez en cuando lo saco dos veces. Ah, estás en Marte. Saco al operador. Me doy energía. Vale. Y siguiente. ¿Ya tenemos más celulitas para las grietas o no? Vamos entonces a... A esto. Conseguimos otra... ¿Y las arañas? ¿O quieren salir ya? No, yo... Seguimos en esto por mí. Sí, total. Lo digo más que todo para comprobar... ¿Para guardar recursos o algo? Algo así. Vale, pues nos vamos. Dame un segundito que termino de... Por... De recoger. Tenemos dos termias diluidas. ¿Verdad? Y tenemos un toroide. Ah, un toroide no me gustaría. Yo por lo menos tengo 4.000 placas de lesión. ¿Cómo? 5.300. Nos vamos, nos vamos. Vamos, que si nos vamos. Y luego la cantidad de mods. Aparte. Y... Uy, qué frío me da. Hoy hacía frío por la tarde, eh. ¿Te calienta? No. Que hacía frío. Que tiene gripe. Está gripe. O sea, yo cuando me he despertado hoy... Me ha dado un escalofrío y ha sido un mierda fiebre. Cuando quieren lleguen, por favor. Arre, arre. Corre. Corre, ven. Corre, a... Siempre el último. 27 grados. Nosotros aquí ahora en casa tenemos 22. 27 grados. Eso sí está bueno. Pero dentro de casa, viviendo en un ático al que le da todo el día al sol. No es verdad. No es verdad. A ver. 42.000 créditos. El calore. El calore. Emblema deudas reprimidas. Qué guapo. ¿Han visto por qué tenía tanta vida MiWF? Pues no, no lo he visto. ¿Por qué? ¿Han visto por qué tiene tanta vida MiWF? 30 y 20. Voy a cambiar a Citrine. Puede ser. La verdad es que no me di cuenta. Porque Octavia, Octavia no le mete el catalizador. Está un poco en la mierdesita. Yo voy a la nave para comprobar a ver el... Lo he mejorado. Vale, llegamos a 47. Espera, ¿qué le tenía yo aquí a esta mujer? Viajen en la nave. ¿Sería este? No. Sería este. O creo que... Ya tienes el amalgama, ¿no? No. ¿No? No, yo solo tengo el... Viajo a la nave, espera. Ahora os vuelvo a invitar. Yo solo tengo el sello. ¿El sello? Ah. ¿Cuánto te falta? Fracturas termiaselladas, 14 de 100. Me faltan 11. ¿Cuánto te falta? Vale. Vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale. No sé. ¿Si quieren continuar en esto o quieren... O qué quieren hacer? Como queréis. Si queréis hacemos otra rondita. Solo en las once y media. O vamos, si queréis a las llanuras, a cazar garrapatas. Que me hace falta también. Como quiera. Pues hacemos una cosa, mira. Vamos a hacer otra rondita de esto. Llegamos a las 25, conseguimos todos el mod. Y luego vamos a cazar garrapatillas y a conseguir el plano de Waze para Benke. Vale. Venga. Pues venga, os invito. Voy. La música de Warframe. De fortuna. Te invito de nuevo. No me ha sabido nada de esto. Normal. No, 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 no por el sabor, sino de que me ha sabido a poco. Ah. Me voy a matar a la espalda que la puñeca, pobrecino. Yo tengo una hernia de espalda también. Pues sí. Pues sí que, sí que te rebotó el golpe. Andárselo. Hijo de puta. La onda expansiva. Pero joder, si que me diste fuerte que tuviste retroceso y todo. Es un normal. Yo sería más bien de los que saltan al cuello y empiezan a morder. Igual que cuando, de pequeño. Como si fuera un jamón, ¿no? Hostia, cuando era pequeño. Era la hostia. Se metían conmigo o iban a por mí. Y en cuanto se daban la vuelta les saltaba encima. Encima, cual de garrapata, me enganchaba y les empezaba a morder las orejas, la cabeza, el cuello. Todo lo que pillaba. Claro, le da chiquitillo. Ven que me da chiquitillo. Exacto, como si fuera un hurón o un mapache. No sé si habéis visto la película de los increíbles. Con Jack, Jack, con el mapache. ¿No puedo ver de saque? No, muestra. A ver, aceptar el cuadro, pero me voy a accionar. ¿Y cómo veo yo eso? Oh, mira, gracias. Ah, perfecto, aquí. Ya está. Ahora veo lo que me ha mandado también, José. Este, este es el que quiero yo. Este, este, este. Este, este. Este no lo tengo. Bueno, pues tengo bastante ese ojo. Me faltan solo tres. Cuatro. ¿Sabes? Te ha salido delante. Sí. Mira acá. Cuarenta veces. Me cago en Dios. ¿Cuarenta veces el qué? Al aplicar efecto de estado de frío. Incrementa un 2% de daño crítico y un 1,5% de multidisparo por 12 segundos. Se acumula hasta 40 veces. Hostia puta. Es decir, puedes hacer un 80% de daño crítico. Y un 60% de multidisparo. Un memeo de la resa. Y este es el que quiero yo. 127% de daño. Este es el que quiero para aquí. Me encanta. Cuidado que se orino. Sí, sí. Trinity. Dice, ay, madre, que me desorino. Ay, los tengo todos menos los arcanos y uno de los de augurio. Voy a llorar. Creo que es la primera vez que tengo tantos mods de una combinación. ¿Qué me pasáis? A ver, Trinity. Espera. Vale. Vale, aquí los tengo a todos. Dale. Pero menos las de proyección corrosiva. Bueno, luego me lo miro porque tendrán los prácticamente todos. Si no, sustituyo uno por el arcano de vida. Ah, pues ahora lo miro. No se ha combo con un mapache. Espera. El arcano... Ah, no se puede. Vale, pues nada. Vuelvo para allá. Ya saben, grietecita. Allí. Araña. Y... Araña. ¿Cómo no tiene una araña? Araña? ¿La tienes? No, no. Ah. No tengo. Ojalá. ¿Los puntos que habéis marcado son grietas? El 1 es grieta. El 2 también. ¿Y las arañas se ven normales corriendo por el mapa? Si alguien puede... ¿Me veis dónde estoy? Gruta. Si alguien. Si alguien la puede marcar. Eh... Gemma, ¿me vas a dormir? Eh, bueno. Buenas noches. Buenas noches. Yo he marcado una ya. Vale, pues nada. No buscamos más. Es que... Mira. Si conseguimos la araña gigantesca. ¿Verdad? Pero entiendo que la araña se está moviendo por el mapa, ¿no? Eh. Se mueve alrededor del mapa. Ghost Knights, Rubencio. Gurnay, gurnay. Porque ojalá... Se spawnearan esas arañitas. Arañitas. Cerca de las grietas. Pero es que... No los veo. Cerca de grietas no los veo. Hombre, sería muy fácil si no. Por eso. Lo oyes roncar, ¿verdad? Sí. Bueno, como para no. Si lo tienes al lado. Efectivamente. Los órganos que me conseguí fue en Zarymon. Hacer la mesión tienes que ser maestría 19. Los bichos andan... Joder, eso es estoy jodida. Vale, bueno. Y te hacen mucho daño. Lo voy a intentar este fin de semana. Lo voy a intentar. Que lo consiga o no, ya es otra cosa. Soy maestría ahora. Estoy a su punto de subir a 16. ¿Qué coño es eso? Ah, es un disparo. ¿Han visto algo? Sí, un disparo raro que... Digo, hostia, una estrella fuga. No veo nada. También es verdad que como no sé qué estoy buscando... ¿Te acuerdas la araña que tú querías pelear ahora? Sí. Vale. ¿Eso estoy buscando? Eso estás buscando en las arañas pequeñas que están alrededor de él. Vale. O sea que entiendo que tiene que ser muy grande. Tú consigues a la grande y consegras a los enanos. Eso ya lo tengo. Vale, a ver, una araña. Una araña. Tío, no veo nada. ¿Qué cojones? ¿Me estás buscando? Me ha partido un pene gigante aquí en medio. Vale, ya me parto. Madre mía. Madre mía. Madre mía. 30 años. 30 años. Bueno, la única que tiene 30 en verdad soy yo. A mí me queda poco. Venga, todavía puede acogerse a... Sonia, tiene 40. Yo sí, en cada pata. 50. Es que no veo a la puta araña. ¿Qué tío? Los 30 son los menos 20. Eso me dice todo el mundo. Sí que es verdad que... A ver, la araña grande está aquí. ¿Dónde? Aquí, ¿dónde está normalmente? En los laboratorios. ¿Cómo que dónde están normalmente? Normalmente están los laboratorios o en la base aérea atacándola. ¿Por qué no lo dices desde el inicio? Es que normalmente está aquí. Yo no sabía que te referías a esta. ¿Cómo coño se mata esta cosa? Pero no venga por debajo las arañitas ni nada. No. No. Hay una araña enorme aquí subida encima del laboratorio. Orbe roba ganancias, se llama. Tiene pinta de que se mata igual que el resto de bichejos. ¿Ves aquí los cuadraditos estos? No, voy. Mira mi pantalla. Si no. No, si es que estoy aquí detrás tuyo. ¿Qué es eso? No. Que yo cada vez que me agacho me crujan las rodillas. No lo veo. Ya me rechino las rodillas. Una puta. La edad es muy mala. Pero sí que es verdad que tengo compañeras. Vaugas están en el baúl. Que ya tengo... Que ya tienen treinta. Que están con toda la depresión de los treinta. Y yo, bueno, pues... A mí me da igual. O sea, no está... Igual que con los dieciocho de la gente de... Guau, dieciocho. Ah, y ya está. Y yo fue un... Bueno, ya tengo dieciocho. Pues... ¿Quién tiene hambre? A llorar. Sí, sí, literal. ¿Sabes? No, a ver, igual también... Yo sé dónde está, dónde está. También fue distinto por... Te seguimos. Porque tampoco hice nada especial. Entonces no fue nada especial para mí. Yo también es verdad que mi dieciocho cumpleaños fue... ¿Dónde está? Fue un poco... A mí me dieron ganas de llorar. Pero si hace cuatro días. ¿Qué cosa? Pero tú es dieciocho. ¿Por eso? Y yo casi he vivido más después de los dieciocho que antes. Hombre, sería interesante que fuera así. Ah, no. Pero no esta araña. Aunque esta araña la podríamos hacer. Estaría guapo, eh. Vamos a hacerla, vamos a hacerla, vamos a hacerla. Esto va a sorprender a... A Sonya y a... A Vengue. No, el culo. Esto va a sorprender a Sonya y a Vengue. El problema es que los hombres tenéis un gran problema con lo del pelo. O sea, yo tengo compañeros que a los dieciocho estaban medio calvos ya, tío. Yo soy la excepción. Sí. O sea, el problema es que los que no tienen el gen de la calvicie, bien. Pero es que el 90% de los hombres tienen el gen de la calvicie. ¿Por qué me traes a sitios raros? Pero bueno, chiquis, todos nos tenemos que hacer mayores. Y al que no le vayan a doler las rodillas, malo. Bueno, ¿habéis visto los vídeos estos de TikTok de los chinos? No te vayas a asustar cuando salga la araña. Me voy a asustar cuando salga la araña. Asumidlo. Me va a dar mucho asco. Cualquier vídeo de los chinos me da puto asco. Puto asco, tío. Este es el que da Hildrin. Ahí me he muerto. Perfecto. Lo que iba a decir. Hay vídeos de chinos poniéndose el peluquín. Me podéis revivir. Gracias. Yo me muero. Poniéndose pelo. Que tío, parecen dos tíos completamente distintos. Con pelo y sin pelo. Es acojonante. Espera, voy a hacerlo desde arriba. Vale. Ahora hay que estar pendiente de los condensadores. ¿Verdad? Para lanzárselos. Los van a soltar y van a ser rojitos. Van a ser como unos cilindros rojos. Como lo que suelta el de... Algo así. Y después hay que lanzárselos como en... En Daimov. A la puerta. ¿Verdad? Que hay que lanzarle... Sí. Este... La esta. Pues lo mismo. ¡Ah! Me ha dado. Se corra. Me ha dado. Me ha dado. No sé dónde estás. Ahí. Coño. Menudas... Doñasme. ¿Por qué estamos ralentizados? Mira que esto revienta, eh. Ten cuidado. No sé a qué le acabo de hacer 20.000 de daño, porque... No sé. Uy. Hielo. Dispara al contenedor. Entiendo que ese contenedor no, ¿no? ¿A qué contenedor tenemos que disparar? Al que tenga vida. Pero hay que quitarle... Este... Doroy de Vega. ¡Uh! Bastos. Me muero. Me muero. Me damos la mugreción. Mira, por ejemplo, a este de atrás hay que dispararlo. Y al lateral también tiene. Perfecto, acabo de conseguirme un trofeito. Eh, pero... ¿Qué trofeito? Exterminar 10 bichos de estos en el aire. Me he muerto. Perfecto. Bueno, estás levantada ya. Me he destruido un conducto. Bien. Ahora solo queda... ¿Uno qué? Queda uno. Vale, creo que ya lo destruyeron. No, el que le queda está ahí detrás. Sí, lo estoy viendo. Tengo cuidado que no les disparen... ...a los fuertes. Pero no me dejan hacer daño el conducto, tío. Eh... No sé si hay que destruir. Ahora, ahora sí. No, espera. Es que creo que la tengo que atinar... Hola. En un sitio en concreto, tío. Vale, vale. Poco a poco. Ahí está. Hola, pero qué... No sé dónde estás, venga. ¿A qué? No sé qué cojones me ha hecho tanto daño. Y me desintegras, sí. Si no la remete. Coger lo que tengo por aquí suelto. Ay. 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 Mira, esta cosa lo intenté hacer solo. Salud. Gracias. Potencia. Gracias, Wolf. Ay, qué frío. Regalita. No. Bueno, vale. Divino. Mi mente se desnuda. Pero, va a volver. ¡Vale! Vale, ahora hay que salir. No. No. Sí. No. No. ¿Por dónde se sale? Por la puerta. Por aquí, ¿no? Entiendo. Sí, sí. Yo estaba cuando... Cuando estaba medio resfriada hace una semana o así. Eh... Tenía estornudos todo el día metidos en la nariz y no... No, no. No era capaz de estornudar. O sea, yo ayer... Yo ayer me pasé todo el día estornudando. No me pasé a dormir. No me pasé a dormir. Ayer me pasé todo el día estornudando y es horrible. ¿Qué falta? entre la congestión y los estornudos porque no porque no podemos salir no pero hay que salir nos hemos quedado aquí atrapados dice que está cargando la puerta para abrir literalmente tengo gripe, no estornudo, no tengo nada y estornudo cada rato pobrecito bueno yo mira, los estornudos no los llevo tan mal como la tos odio toser vale y ahí está la reña ¿a dónde hay que disparar? acaba de cagar sonola los estornudos te traigo a laali Aquí hay que dispararle. ¿A dónde? ¿A dónde? Es la pregunta. Igual cuando se abre la espalda. ¡Watson! ¡Está fracturando el terreno! ¡Déjame y lo haré rápido! ¡¿Cuál es su nombre? ¡Name! Han salido unos bichejos que creo que... A los bichejos hay que cargárselos porque la refrescan. Y... Hay que sobrecalentarla. Entonces a los refrigerantes estos hay que cargárselos. No, baliza eso también. Ya estoy disparando a algún sitio. A ver si en algún sitio le puedo hacer daño. No tiene pinta. ¡Corre! ¡Que cae! ¡Que cae! ¡Que cae! ¡Qué hijo de puta me la tiró encima! ¡Qué hijo de puta me la tiró encima! ¡Está fracturando el terreno! ¡Spara el contenedor! ¡El contenedor! ¡Estoy matando las... Hay que destruirle las arañas que van pareciendo! Es que acaba de poner disparo al contenedor. ¿Pero qué contenedor si no lo hemos cargado antes? Sí, sí. Lo que pasa es que esto tiene que comer por 14, tío. ¡Aquí, me atendor! ¡Aquí, pequeños ron! ¡Cuales! 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 ¡Sabe lo que significa sentir que ellos morir! Joder, es que lo refrigeran muchísimo Por eso hay que estar pendiente de estos bichos Sí, pero es que se acercan demasiado rápido y disparan enseguida Cada uno tiene que estar pendiente de un lado ¡Suscríbete al canal! Disparo al contenedor, pero hay contenedor Tengo una cosa de estos refrigerantes Ponlas en las grietas Y aquí hay otra Aquí hay tres Aquí estoy pendiente de los bichos refrigerantes Vale, o sea que hay que matar a los refrigerantes Conseguir meterlos en la grieta Y una vez metidos en la grieta hay que lanzárselos a ella ¿Dónde hay que darle? Vale, espérate Corre, corre, corre Estamos a una grieta Vale, ¿y ahora? No, ahora hay que ir a las grietas ¿Veis los cuadraditos, los cubitos blancos que tenéis en el chisme? Porque no se la puede disparar de ninguna manera Entonces hay que ir a por más contenedores Aquí hay otro Hay que lanzarle los contenedores Sí, mira Lo que no sé es por qué Pero mira Yo vengo aquí Me pone lanzar el... Para lanzar el contenedor Lo que no sé es que hace el puto contenedor ¿Dónde hay que lanzárselo? A ella En cualquier lado Lo que no sé es si hay que lanzarlo en algún sitio en específico O simplemente lanzarlo Ahí ya termina Ah, espera ¿Tenéis alguno? ¿Qué he hecho? No lo sé Me he acercado al... Al... No Me he acercado al... A lo que estaba abierto Ahora sí lo podemos disparar ¿Por qué he dicho? A ver si está... Si hay que lanzar el contenedor arriba Me he acercado Ahora no le podemos disparar No, ahora no Ahora habrá que hacer lo mismo Matar a los de refrigerantes Coger el... Coger el cubo Y lanzárselo a ella Coño Grieta Necesitamos una grieta Con esto la sobrecalentamos Eh... ¿Dónde vas tú, compañero? Perfecto, necesito una grieta Ahí hay otra grieta Corre, 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 corre Aquí hay otro de refrigerante Pero... Cacharrito La broker Sí Yo la tengo Eh... La verdad es que me encanta Llevo como dos o tres años Eh... Intentando conseguir la... La war Pero no... Stalker no me la quería dar much Me la he dado a mí en cambio Sí No dormí en el sofá por poco De milagro Pues porque me enteré cuando se levantó Les usaba la Nikana Bueno, yo la Nikana Creo que no la he llegado a utilizar nunca Hostia La Nikana Yo la usé mucho también A ver, ¿dónde están los... Bienvenido a Geray, por cierto Buenas noches, sí Bienvenido al canal De acuerdo, para mí yo soy bien O sea, ¿me permite hacer un poquito de spam? No Ojo Iba a decir que mañana voy a hacer directo yo Spam no Que vas a estar tú también Spam no Dino al spam Por si nos quieres seguir A los dos La Nikana Prime Como críticos full rojos Buah Vale Allí viene otro Espera que tengo yo aquí Mejor A ver Señores Aparecen o no aparecen De los refrigerantes, dices Eh... Sí Los osos estos Que refrigerantes aquí tienes tres Ah, pues coge Coge Los metes en las grietas Te acercas Aquí, aquí estoy Entonces ahora coges uno Te acercas aquí Lo cargas y paella Entonces ahora subís Haces así Te vienes aquí Y ya está Y yo, hola Sí, a nosotros nos ha pasado un poco lo mismo Dejamos de jugar hace año y pico También es verdad que tampoco Éramos muy 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 pros Y El último frame que salió fue el de Garuda Buah, es que yo ni me acuerdo de cuál estaba Cuando Cuando jugábamos Fíjate La memoria que tendré Los refrigerantes La muerte Ya, yo estoy Eh, que me persigue Bueno, mientras Lo pensáis voy cogiendo esto Vale, voy a por otro Corre, corre, corre Ah Coño Su puta madre Porque vienen más compañeros Ahora frijaréis Tú No Hija de puta Que tengo Un De esto Cargado Había otros dos por aquí detrás ¿Verdad? Sí Corre, corre, corre El problema es que estamos matando a los refrigerantes A tomar por culo Y claro Luego hay que ir a tomar por culo A buscar las mierdas Se me cerró la grieta Ni que hago y la pula Muerte, muerte, muerte Más termia Ah, gracias Ya que bien La mierda Uy, y la capsulita Ah, la tengo una mano Vale, que susto Que hay otro Que vienen Vienen por aquí Están viniendo mucho por ahí Vale, que se suba otro si quiere Que ya me he subido yo Y como Súbete Súbete encima Literal Coge la South Queen Y te subes Ahí Ah, vale Hostia, que le voy a arrancar la cabeza Tomar por culo la cabeza O eso pensaba Sí, la tengo por culo la cabeza Pero hay que matarla ¿Qué decir? Ah, morí Voy a coger a que Vale Ahora yo recojo las termias ¿Verdad? ¿Pero qué haces aquí todavía compañeros? Uf, sí, Hildrin, claro Claro, Hildrin Me quedo de joder a la araña Creo que va a explotar Neuropticas Plotó Me has mandado a tomar por saco también, te digo Neuropticas Recojan Recojan la Esto Recojan las termias Las termias Un azulito Este Juancho Juancho, respira Respira que no pasa nada Esto lo guardo Vamos a recoger Corre, corre, corre Hay que Hay que La he cogido ya toda, ¿no? Hay que Perfecto Las otras Son las mejores Para mi madre Aquí hay una grieta Relájate, Juancho Por favor, por favor Relájate Qué convulsiones Corre, corre Trae la termica Trae la Ya está Yo la verdad es que con la Broken Estoy bastante contenta Y lo reconozco Sé que es verdad que la tengo mejorada al máximo y todo Pero... Mierda Ah, no, digo, lo he perdido Aquí vengo yo con mis térmicas Tengo un contenedor de térmica condensada Pues no vale ¿Para qué? No vale para... La... 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 ¿Para qué mierda? Yo estoy llegando, eh Para la defensa Vale, yo te sigo, Juancho Que por cierto Me acuerdo que me debes unos chasis de croma ¿Entonces cómo hacemos lo de las defensas? ¿Cómo hago esta mierda? Pero esa araña era la araña que había... Esa araña era la araña que había que matar para las defensas? No ¿Por qué no es la araña que hemos matado antes? O sea, la... 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 Los robots que... Que soltaban el... El... Los robots que soltaban el refrigerante Ah ¿Verdad? Eso había que cogerlo ¿Verdad? Y el refrigerante Ponerlo en las grietas Y hacer la defensa Ah Pero es que esa araña no es la araña que hemos matado antes Esa es la cosa Bueno, salimos y volvemos a entrar Bueno, tenemos las drogas de Heldren y un 2 de Troll y de Vega, mira Hombre, tengo que conseguir un huevo de materiales, ahora que lo pienso Vale Yo estoy dando vueltas a ver si encuentro alguna de ellas ¿Eso qué es? Ah, coño, estoy Transvisor neuronal, neural de repetido Ah, servo-PF Sí, a la que acaban de matarse, sí, a un huevo de materiales, la verdad Aparte de las neurópticas de Heldren ¿Por qué no me aparecen las neurópticas? A mí tampoco ¿Cómo? El plano no se aparece ¿Será que aparecerá cuando estemos...? Esa sí es la araña que matamos, no hay otra araña Pues entonces... Pero entonces... Pero entonces... ¿Cómo hemos hecho la primera vez la misión? Exacto, como estábamos haciendo las defensas de lo de Términ Coño, que no me abría las puertas Hostia Yo he vendido las sedes de Chroma Prime, de Necros Prime y de Hydro Prime Oh, guay Nosotros estamos intentando conseguir a Heldren Prime que acaba de salir Y he estado intentando esta mañana conseguir reliquias de las neurópticas y no mandó ni una tú ¡Qué tristeza! Una gráfica de Heldren Pues no, no contó Sí contó, sí A mí me acaban de salir en el resumen No, yo digo... Lo de las fracturas térmicas ¿Por qué? Pues no entiendo nada Bueno, pues vamos a por... Espera, te vuelvo a invitar, Juancho Vamos a matar garrapatillas a Cetus Que no te voy a invitar, porque ¿pa' qué? Me vuelvo a mi orbitador y os invito desde allí Y luego vamos a por Wisp Vale Así de paso matamos jefecillos para que venga Stalker Si vamos por Wisp ¿Qué quieres, Raida? Para el casco y los sistemas de Heldren Prime Los sistemas Y el plano Yo es que corto cuando están hablando de otra cosa y otra cosa y a la vez ¿Tú qué quieres, Raida? ¿Qué quieres? ¿Qué la tensión? Tenga tensión Y después no acepta la tensión Me cago en todo No, es de verdad O sea, Raider se pone Es que no me prestan atención No me prestan atención Y después uno le habla Y después Te decía, Juancho, que no te has prestado atención Por cierto Tengo en la forja 6 warframes ¿Warframes? No, 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 no Sí, sí ¿Por qué? 6 warframes Bueno, si vamos a ir a matar garrapatillas Igual me pongo a Wisp para subirlo de niveles Pero inventaré ¿Cuántos huequillos tengo? Uno Bueno, a Rino y a Ember los voy a vender Así que me voy a sacar a Wisp Venga Me saco a Wisp Ya tengo una forma Pues me hago otra Perfecto Qué orgulloso estoy de mi forja No tengo a Wisp Aquí La verdad es que los colores básicos son bonitos Ya voy Un momento Que le estoy poniendo color a mi Wisp Voy Madre mía Qué horror de colores Por favor Me gusta A ver Qué me pasa Canción y mi perma Hola Qué chico A ver A ver A ver, espera Equipa tu Octavia Me cojo a mi Octavia ¿Dónde tengo Octavia? Aquí Entonces, si hago esto con Octavia Ah, vale O sea, tengo que abrir el mandacordio primero Vale, vale, vale Espera ¿Cómo coño abro el mandacordio? Sonia Dime ¿Te pasó lo de croma? ¿Quieres? Sí, pero luego Espérate ¿Cómo abro el mandacordio? El mandacordio lo abres en el arsenal Ah, coño Claro Sí, soy gilipollas Espérate Claro, claro Aquí abajo Aquí, aquí Vinis Me gusta Yo la verdad es que he pensado ¿Quieres guardar antes de ver? Sí He pensado en ponerle la de Harry Potter Pero claro Luego he pensado en los derechos de autor de Disney Y he dicho Igual me tumbaré el directo Entonces No me ha molado No, yo me iba a poner a Espera Un momento Me iba a poner a A Wesp Espera Wesp Aquí Por cierto Lo voy a mejorar un poquito Aunque solo sea un poquito Sí, sí Lo he visto que puedes crear varias El problema es que Claro, al hacer directos Igual no es la mejor idea No demasiado, la verdad No Es una mala idea Listos Vale, pues nos vamos Sí, pero bueno No pasa nada Como vamos a ir a Cetus A matar garrapatillas Para conseguir materiales Subirá de nivel Y si no me voy a Eh, no Salir Alguien no has dado Si no me voy Después a Hydro O a Santuario Que en Santuario También se sube súper fácil ¡Juancho! Vamos a la llanura Sí ¿En Cetus ya eres Reputación 5? No, yo creo que estoy En Reputación 3 En todos Menos en Deimos Que creo que estoy En Reputación 4 Creo recordar Que por cierto Ahora que lo pienso Esto ya lo puedo subir Subir de rango Vale, tengo que construirme Las neuróticas de Harrow Prime Para subir de rango Aquí con estos Con piso Por el segmento Del elminto Efectivamente Eso mismo Que hice yo El otro día también Efectivamente En Cetus ya es Reputación 5 Garrapatillas Yo también subía A rango 3 Para el elminto Rango 4 Rango 4 Rango 4 Rango 4 era Rango 4 Sí Tienes que ser Rango 4 Para el elminto Garrapatilla ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Con piñera Para hacer la aventura de la... No No, no No porque yo no soy Reputación 5 Y he hecho la aventura de la máscara La aventura de la máscara Lo único que necesitas es esa reputación 2 Con los rakis O sea que tendría que mirar a ver En qué reputación los tengo Sonia ¿Sí? Me jode ¿Por? Me jode estar contigo Me estoy espobriando O sea viendo esto ya me estoy espobriando solo Ay pues nos vamos No, 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 no Vamos, vamos A ver si no entramos Entramos en uno de los nuestros Que no, que no Vamos a matar Me cago en tu Toma Uy Dios Eh Garrapata Voy Voy ¿Qué haces que no has hecho todavía la nueva guerra? Juancho por favor Ponte a hacer la nueva guerra Y mira que intento no espobriaros Pero es que claro Yo no sé tanto del lore de esto como vosotros Sí Se hace de noche en dos minutos No, no, esta pata ya está Coño Ya está Era de nivel 13 que más quiero Panecita Y los materiales ¿Solo ha dado esta puta mierda? Sí Nivel bajo Madre mía Hay que buscar otra Aunque ya está enocheciendo En Cetus Entonces ya no hay Perropata Hay Puta vida tío Hay dolores Pues nada Nos vamos a por los planos de Wisp Sí Nos vamos Eh Asco Tío Onko es Pablo Es Asco Bueno Soy nivel Medio con Wisp Perfecto Oh mira se mueve muy Uy Que bailecito Juancho buguealo Buguealo Pues vamos a por Wisp Que así no le hago más spoilers a Juancho Pues orbital A ver Solo es Juancho Y vamos a conseguir Hombre Juancho es el que sabe del lore Tú no has visto las cosas Y no sé si te spoileas o no Yo es que las veo Y me da igual Porque no me spoileo a mí misma Porque no tengo ni puta idea Pero Ya pero yo no Yo no lo he hecho todavía Ya pero tú ves un edificio Y no sabes lo que es Juancho sí Pero porque ya se ha spoileado antes Entonces No sé Aquí tengo sed Buena noche Ah te vas Ah no Yo digo nada más Buena noche Ah No sé que te ibas Tío ¿O no vamos sin ti? Yo voy Yo voy Yo voy No vamos sin ti Soy usted Soy casi maestro de 16 ya Aquí está El 19 Error de unirse Joder macho Claro Creo que te tiene silencio Error de unirio Error sí Es que a ver Si está por dos bandas Pues no Claro ¿Sabes? Porque nosotros estamos hablando tranquilamente Y luego está él por ahí detrás Hablando de lo suyo Hablando por Discord No Y me vuelve loca la cabeza Estabas hablando por Discord Estaba hablando con Cata Cuando le he silenciado Estaba hablando con Cata Hombre Sí Estaba hablando con Cata Que ha hecho cambios el juego Sí Y por lo que hemos visto Va a salir una actualización Dentro de poco Que lo va a cambiar totalmente Totalmente Por completo Porque dicen que van a meter Una actualización de ¿Qué fue lo que dijeron? Que cambiaban el personaje principal Y cambiaban mecánicas de juego Y cambiaban un montón de cosas Yo no sé Si es una actualización del juego O es otro juego No sé qué cojones es Porque además lo pintaban De que no iba a ser De estilo cyberpunk Digamos como es aquí En el Warframe Sino que iba a ser Del estilo Más fantasía Y demás Y no tanto No tan tecnológico Hay una cosa que para mí Me cambió Que fue cuando pusieron El segundo Adiós Raider Buenas noches ¿El qué? Buenas noches Te dice Geray Que Muchas gracias por el Raider Aunque no te escucho Ay me he muerto Soy gilipollas Estaba mirando el chat y me he muerto Ay que me voy Mamá hueva Muchas gracias Raider Gracias Raider Te mamá huevo Tico Clu 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 Pero de silencio en a Raider Voy a esperar A ver espera Voy pa allá Luego me decís que voy tarde A ver que le des silencio A ver yo también Pero es que Ya te tengo acostumbrado No mereces Raider ninguna Algún día Yo seré Un streamer de éxito Y os haré una Raider Con 20.000 personas Y diréis No, el día que tengas Un 20.000 suscriptores Yo no mereceré una Raider Ahora Para allí Miguel, te tengo esa sensación Desde que me levanto ¿No era por aquí? Me he perdido No sé dónde estoy ¿Dónde tengo que ir? Arriba ¿Sabes dónde me pasa eso? En el LOL Ir feriado Y no hacer daño Arriba Ay, coño Que me caigo Bienvenidos todos al canal Espérate, Sonia Que te he cerrado el directo Sin de duda Bueno, no te preocupes Aquí, venga Arriba Sí, sí Estoy intentando ver Cómo cojones Al pueblo este Se llamaba así, ¿no? A ver Manuel 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 Eh, pues escucha No sé cómo coño Vas a subir No sé dónde estás Es que tengo la nata Aquí en medio De la pantalla Que no se ha publicado No se ha publicado Vaya automón Más nazi tienes, ¿eh? Eso mismo ¿Dónde coño estás? Eso mismo pensamos Nosotros O sea, estuvimos hablando Nosotros el otro día Que A nosotros nos parece muy mal Que solo se pueda jugar Con cuatro personas Porque, por ejemplo Cuando somos seis o siete En el grupo El no poder jugar juntos Es una putada No, pero eso es una tontería Es normal que sean de cuatro Esto Tú imagínate Seis personas tirando habilidades Disparando con armas a la vez En una Play 4 Se muere Y muchas veces Que jugamos con seguidores Y tal Cuando estamos en mi directo O en el tuyo Y yo, coño Ahí sí que Pues estaría Poder jugar un poco Con Con unos cuantos Voy a quitaros el voz Que términos me aprobáis Ha sido Juancho No yo Yo no tengo el mod No tengo el mod Ya, ya Y bueno Que antes Antes nos ha ¿Cómo se llama esto? Antes nos ha baneado El término lengua ¿Sabes? Hemos tenido que aprobar Un comentario con lengua No, sí, sí Ahora Ahora Lo puedes poner Porque está permitido ¿Y puedo poner el color? Lo de subir por las paredes Me Me voy acostumbrando Pero me cuesta un huevo Vale, sí Me deja Me deja Me deja poner el color Bueno, ya has visto Uy, cómo me van en Ya has visto Como Juancho Raiders no Pero tú sé dónde vives ¿Eh? Ya has visto Como estaba subiendo Yo por la pared Ah, coño Que esto no se le dispara Coño, que me caigo Dime Pero, pero Le he dado al cuadrado Le he dado al cuadrado Coño Hostia, soña, que mala eres Por Dios Le he dado al cuadrado Le he dado al cuadrado Y ahora me Vete a la mierda Y dice Vete Pero, pero Le voy a sacar un clip, ¿vale? Sí, sí Sácate 8 Porque merecen la pena La verdad Cuando llegue Ya habéis vuelto ¿Verdad? Sí, efectivamente Cuando quieras llegar aquí Me vale Bueno, he llegado Por lo menos Algo ha hecho En mi existencia Me caigo Y se supone que ahora Hay que subirse, ¿no? Perfecto Ahí va, ven Ya te he puesto el clip Perfecto Ven que tiene que direccionar No será mejor del mío Pero en Megator Un tiro en la cabeza, Joachim Ahí está Por cierto Cuando Cuando veis que La gente os hace muchos clips Y son demasiados Podéis poner Para que solo hagan subs Más adelante Ahora no podéis Pero O seguidores Que bueno Que ser seguidor es fácil Pero Que duda que pase Pero para que lo tengáis en cuenta Que llegaréis a lo mejor En un punto En el que tenéis 15 personas viendo Normalmente Y haya mucha gente Que os saque clips Todo el rato Pulsa de proton ¿Os hicisteis vosotros Los 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 Logos Vosotros solos En plan Con alguna aplicación Con el campo ¿Con cuál? Con el campo ¿Hicisteis vosotros El león Y el cuervo? No, eso no Vale Vale A tanto Mi diseño creativo No llega a Derechos Derechos de autor ¿No? Se supone que Teniendo canvas No tienen derechos de autor Ah, bueno O sea A mí me gusta Mi letero Me quiero hacer un logo Pero quiero pillar Un artista Que me haga uno Sabes Un bujito Claro Eso estaría bien Lo que pasa Que la pobreza Eso es lo que tengo pensado Con el primer sueldo Supuestamente el mes que viene Si se me suscribieron Las mismas personas Cobraría Está guay Dale, Juancho Vamos, Juancho Dale Dale Si me dieseis los primes Es que Vale bien, tío A mí me quedan 0,02 Para poderle 0,05 Porque yo no sé Qué pasa con Mis putos directos, tío Siempre que voy a cerrar directos Cuando más gente tengo Increíble Pues no lo cierres A mí me queda No, pero es que ya es muy tarde Y me estoy muriendo de hambre Es más, me voy ya Extensible, Raider Extensible Cuando Mira, voy a hacer esto Cuando llegue a 500 seguidores 500 seguidores Que tampoco es ¿Sabes? Tengo por ahora 76 Si no me equivoco Extensible, Raider Estoy consiguiendo muy pocos Quizá consigo Uno por directo O así, muy poquitos Bueno, poco a poco 76 76 tengo Ahora mismo Cuando llegue a 500 Hago un extensible De máximo Dos días Madre mía Porque es que Ya de base Yo tengo Muy poco aguante Para hacer directos Tengo que Mentalizarme mucho De decir Venga va Vamos a hacer directos Total Hoy me ha entrado una pereza Porque he salido un rato a la calle Y ya Pues he dicho Ya no Madre mía El Ropalowlista Me acuerdo que lo mataba Instantáneo Con Wukong Estaba guapísimo Era llegar y tardaba No sé 4 minutos 3 en hacérmelo Me muento Muy poquito Vale 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 Arrearle Me encanta Es hacerlo con un No Con un Warframe Que pueda Aguantar bastantes hostias Por lo menos Para la segunda fase Y bueno Y bueno claro Todo está Que le tienes que pegar Con el operador Sonia Si lo sé Lo sé Si estoy esperando A que le arrele O sea Ya no hay que pegarle Porque no tiene escudo Tienen que subirse Para reír Pero el escudo Se le quita con el operador Si ya lo sé Pero ya no tiene O sea Le he disparado Por ganas Me voy a chinar Vale Que te peten Adiós Coño Que me arrean Me ha vuelto Me ha muerto Yo también Si me ha podido revivir Lo agradecería Gracias Vale Y me ha cogido ¿Eh? No te preocupes Con algo normal Este va a estar Como duró En los 30 segundos Cojones No he reaparecido Y ya he muerto Me ha vuelto a coger Putos bichos de mierda Me encanta este arco Es maravilloso ¿Te quieres morir de hambre? ¿Pues sal? ¿Otra vez? ¿Pero cuánto revive este hombre? ¿Pero cuánto revive este hombre? Con eso Aunque hay que darle Con el rayito Ah Cuando esté tumbado O sea Cuando le quitemos toda la vida Hay que darle con el rayo Vale Dale Ahora dale Ahora dale Perfecto Aparto Es aparto No me la sabía Ya estamos La otra La otra Atravesar Natar es muy pesada Compañera Voy despacito O sea Ir despacio Pero seguro Esa soy yo ¿Vale? Me Me tenéis que querer igual No, si ya se ve Ya se ve Me tenéis que querer igual Es esto Voy a esperar Mientras me caigo Cuarenta veces Te quiero como mi abuela ¿Sabes? Perfecto Yo la persona que más quería Era mi abuela Ya vengui como mi tío El tío Rigo, ¿no? El tío de la droga ¿Ves? Es que Me caigo Vale, ya está El tío que maneja droga Iba con billetes por la calle Amor Cuando estés flotando Hacero verdadero De ripcass De amalgama Oh Ah, pero es el ripcass El pleno del chasis No quiero el pleno del chasis Quiero el pleno del warframe Ah Ese creo que lo compras No 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 Porque si no ya la tendría Te lo da ¿En serio? Sí Confirmamos Repetimos O nos vamos a vivir Vale, sí Como quieras Venga, repetimos una más Como quieras Va a ser rápido Un rapa low de esto Bueno, mañana madrugas menos Piensa que en la semana que viene El jueves no hay trabajo Piensa que la semana que viene Yo no trabajo ningún día ¿Y eso en qué beneficio? A ti en nada A mí en dar por culo Tengo vacaciones Mañana cojo vacaciones Ay La verdad es que es una puta mierda Que cuando eres adulto Las palabras más bonitas son Vacaciones Y Y suelta Y venga, dale ya Muchas gracias Charo Por el follow Bienvenido al canal ¿Quién es chico? Pues no sé Una chica Me imagino que es una chica Por el nombre Estoy presuponiendo, sí Pero por el nombre Me parece que sí Venga, ¿qué haces? Ver por culo Perdón No sabía que lo habéis dado El ropa laulista Algún día aprenderé a manejar En 100% los warframes De este juego Y dejaré de manquear Como una subnormal Estaría súper bonito Lo manco no se lo quita nadie Bueno, mediante el comando Discord sí funciona Porque mi canal Lo del comando de Discord Funciona un poco Como el culete La verdad Y no sabemos por qué Porque está con feedback Igual que en el de bengue Y en el de bengue funciona Y en el mío no La magia de Del directo Ya voy, ya voy, ya voy Me voy a tocar directo Sí, mañana de la directo Venga, venga Y se marchó Y a su barco Le llamó Libertad Que no subo Mira, yo soy especial Y saco el puente, ¿sabes? Perfecto Yo es que no sé Para dónde ir Vaya ¿Qué cojones hago aquí? Lotus No puedo ver Bueno, Natal No puedo ver El mapa, por favor La maravilla es que No sé cómo cojones No me he caído En ese tramo No sé cómo coño No me he caído Siendo yo Tío, Natal es muy pesada Compañera Hostia puta Que no veo una mierda Coño Qué asco de tía Estos son como los de Vodafone Que te llaman Cuando te estás echando la siesta El juego es la siesta Y ella es de Vodafone Es que tú Hay que entenderlos un poco Es su trabajo Su trabajo es dar por culo Sí, sí Y mi trabajo es Colgarte Porque Si no llegan a cierto Nivel de ventas Creo No No tienen dinero Sube Perfecto Mierda Era más abajo, ¿verdad? Justo aquí Cago en la puta Y haciendo gilipollas aquí Yo he subido hasta arriba Que yo también Si son normal Tranquila Si sabes que no estás sola Te has juntado con uno Que también hace el subnormal Dios los cría Y ellos se juntan Ahí estamos De toda la vida Y si yo le doy a Y si yo le doy a caerme el vacío Perfecto Bueno, nos tenéis que esperar, ¿vale? Esto va dentro del pack De suscribiros al canal La lentitud ante todo Bueno, suscripción, seguimiento Me da lo mismo Joder, macho Ha hecho súper mal Ayer ¿Qué cojones acaba de pasar? Vale, a ver Sonia, cálmate Es que encima ¿Es por abajo o es por arriba? Es por abajo, ¿verdad? Sí, por abajo Por abajo O sea, el niño Ah, es verdad También ¿Ves? Esta sería yo como madre Se me olvida que tengo al niño No sé, es que no puedo tener hijos Usa Usa el niño Usa el niño Lanzando al niño contra la pared Vaya La araña está muerta Me gusta la mosca de mí ¿Qué falta? Venga, tío ¿Qué haces? Sube Venga No puedo utilizar el disco Sí, en mi canal no funciona Y lo ha estado configurando Lo ha estado mirando Y no sabemos por qué no funciona Por eso he puesto en mi canal A lo mejor no sé A lo mejor Bueno, lo que haré será poner un comentario fijado Al principio de los directos con el disco Y ya está Que a lo mejor solo se puede poner un canal por No, eso Eso no Porque puedes poner lo que tú quieras Como si pones un Hola, buenas tardes ¿Sabes? Hola, ¿qué es? Dirección a lo Vengi Sé que no le hago nada Pero yo le disparé igual Y me gusta mi arco Y es que además He creado otro comando Que si podéis probarlo En vez de Discord Es Discordia Bueno, chiqui ¿Qué haces? Vale Voy al siguiente Manue Yo soy que hembra Pero se llama Manue Da igual ¿Estás presuponiendo su género? No Es un germinto Pues ya está Se ha de aclarar el mento Yo lo respeto Tú puedes, Juancho Vale Toma, Castellita Toma, Castellita Toma, Castellita La verdad Toma, Castellita Ya, se queda tranquilito el nido. Perfecto. Vale, ahora que apunte a esto. Me encanta Wes moviéndose aquí. Me parece súper rítmica. Sí, bailesito. Para después subirse. Sonia, dispara. Sí, yo creo que con esta nos vamos a ir a dormir. Sí, esto es todo, disparaños. Me arregle de esta cosa y estaré agradecida por al menos unos días. Vale, con el rayito. Ahora. Ahora, dale. Perfecto. Y listo. Perfecto. A ver si nos da el planito con un poco de suerte. Y pues a volar. Mi familia ha vuelto. Tu tratamiento. A pronto comenzar. Casi te vas para abajo, Juancho. Ah, no. Espera, que sí que te he sido. Hostia, como ayer. Qué gracia me hizo, tío. Se fue a tomar por culo delante de mi puta cara. Qué risa. Eh, eh, eh. ¿Quién es hora lenta? ¿Quién es hora lenta? Eh, 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 eh. Espacio pero segura. Así se llega bien. Y por eso yo he dejado de tirarme, tío. Porque cada vez que me tiraba pasaba esto, tío. Neuro ópticas, vete la mierda. Y otra vez rípticas. 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 os parece si vamos a por alad v vale bueno si queréis tienes las condenadas si queréis vamos si tardamos poquito tú no las tienes yo tengo yo no tengo año donde estaba el ala 5 tiempo le hemos estado menos eris no lo puedo poner yo ya tengo para hacerlas pero tengo que hacerlas a ver pues espera que vuelva al orbitador aquí las voy a poner a hacerse invitarme te invito un momentito por favor manténgase a la espera coordenadas de ala 5 aquí está asesinato de las 5 esto me falta una parte de mesa solo me falta una te ha invitado ya alguien vale me falta una parte de mesa que es más concretamente los sistemas los sistemas son las que me faltan falto yo verdad sí estoy cerquita ya de los 60 seguidores de la meta de 60 muchas gracias a todos creo que te has silenciado no te oigo yo tampoco no oigo a nadie creo que se le han muerto los cascos vengue vengue ahora sí ahora sí ahora sí vengue vengue ahora se escucha muy alto es para que le baje el volumen ahora perdón de cañones por aquí abajo sí no sí aquí sí la última vez que vinimos estaba yo invisible con octavia vengue provocándole y yo cuando cuando en cuanto se suelto el collar le reventé el culo sí 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 mira lo que he dicho antes que si quien esté por aquí quiera seguirme como que solemos como que siempre estamos haciendo directo directo los dos si si no está ella estoy yo yo estaré mañana en su directo ahí estamos hacemos directos todos los días los fines de semana generalmente varios y los fines de semana normalmente aprovechamos pues y hacemos los dos o uno primero y luego el otro o los dos a la vez mayormente uno uno tras otro me va castaña la habéis metido tú sí sí un poquito no huyas joder no huyas me controlo no me puedo mover no me puedo mover me ha reventado el muerto y yo es da igual me lo he cargado no me puedo mover como que no te puedes mover juancho que me estás contando no me puedo mover juancho se llama sueño manuel no que no me puedo mover dale al operador no me puedo mover no puedo no puedo ahora sí hostia puto bicho a los cojones coño pesado no vamos es que sabes sabes por qué he dicho lo de a la v porque tenemos una misión cita de hacer tres misiones de asesinato hacia donde que hacia acá estamos yendo al revés no yo estoy yendo bien antes no antes estaba yendo al revés pero ahora estoy yendo bien cien metros y no vamos si es que la onda nocturna tenía tres de asesinato hay que dolor de espalda por favor como se nota la madurez la verdad es que no me apetece jajaja 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 para explicarlo pues me quedan muy poquitos warframes básicos en realidad eh y la mayoría de ellos son por son por reputación o por historia o por tal perfecto pues alas señores voy a mirar me voy a ir a la forja a ver que puedo construir listo para construir entonces ese hill dream prime lo tengo listo para construir ya tres formas la verdad es que tengo muchísimo después de haber ido a para garuda para lo que necesitaba los toroides vega era garuda garuda aquí está toroide vega y toroides sola neuro ópticas de mesa neuro ópticas de gauss sistemas de dinero sistemas de mesa pues los voy a poner a construir porque creo que ya lo tengo todo oh mira okina construirse qué más hay por aquí me falta la culata la culata de Nagantaka ya estoy pues nosotros nos vamos mejor voy a intentar que me muero no aquí no por favor vale yo creo que con eso lo dejo bueno pues chicos aquí lo dejamos muchas gracias a la miguel por la ayuda y a todos por haber estado en el directito espero que paséis una buena noche y un buen viernes que ya es viernes mañana por fin mañana haremos directito en el canal de vengueran él decidirá lo que haremos no sé cosa suya ya veremos ya veremos pues lo he dicho buenas noches y mañana más un saludito a qué hora mañana pues a la misma más o menos porque bueno igual un poco bueno nos voy a prometer que un poco antes a la misma diez diez y media segurísimo si podemos un poquitín antes un poquitín antes pero por si acaso nos lo prometo exacto no voy a ser que pase algo pero a las diez y media segurísimo pues listo buenas noches chicos buenas noches buenas noches